El Día de los Enamorados No debería ser Me parece bien, o sea, ojalá los del 13 se pasen al 14 nomás Es el día que yo nunca, nunca, nunca fui infiel, así que no conozco ese día Pero para todos los infieles, todo en la vida vuelve, así que tengan mucho cuidado Bueno, por una parte yo creo, para las personas que lo son, digo yo, digo yo El 13 de febrero, y justo uno antes del Día de los Enamorados, ah no, no me gusta Me parece que esta es chori, que debería ser después del 14 Que va a no ser tan carepalo Así es, porque aunque la idea no le agrada a todo el mundo Los patas negras tienen de todas formas su día para celebrar a su amor clandestino Ahora, ¿cuál será el mejor regalo que un amante pueda recibir este día? ¿Qué se le puede regalar a un amante? Cosa de entretenida, ojo No le voy a regalar flores, chocolates, tienen que ser diferentes Esa es una difícil pregunta Me gustan las cremas, los vinos, las salidas, algo de choro No sé, pues como unos bonitos sostenidos Me carga que me regalen ropa interior No me gusta, encuentro que eso es personal, uno tiene que ver con el gusto, uno con la coquetería de uno Segundo celular para ser privado No, al amante hay que regalarle una escena entretenida Un baile con unas medias, no sé, como divertidas, algo así sensual Yo creo que la misma persona, regalarse a la persona es un mejor regalo Según un estudio del sitio web de citas extramaritales ashleymadison.com Los hombres infieles son mucho más detallistas con las amantes que con sus parejas Y ojo, que también los regalos varían Para sus mujeres estables, los obsequios preferidos son flores, perfumes y bombones Mientras que para la llamada otra, las opciones son los conjuntos de lencería sexy y las joyas Ahora, ¿sabía usted que en Chile las mujeres son más infieles que los hombres? Así es, picaronas Ya que según un estudio de un portal de divorcios Señala que 7 de cada 10 casos de rupturas matrimoniales por infidelidad Son por culpa de ellas Yo creo que no, que la mujer no tiene nada que ver aquí Yo creo que va a la par Yo creo, yo creo que el hombre es mucho más infiel que la mujer No, yo creo que hombres y mujeres son igual de infieles Yo creo que somos todos iguales Tanto hombres como mujeres La verdad que ahora yo creo que sí, antes no tanto Ahora como las mujeres estamos más liberales, puede ser que sí Pero, ¿cómo debe ser un buen amante según las chilenas? El hombre tiene que ser cariñoso, atento Hay que hacer todo lo diferente que es el marido Es primordial, ser un buen amante, ser amigo El complemento que no tiene a lo mejor la pareja Canchero, simpático, oculoso, alto Alin que te atienda bien, que se preocupe por ti Que te saca a bailar y todas las otras cosas que no es el marido Al ver que las mujeres hoy en día están más resueltas con el tema El sitio web de aventuras extramaritales Ashley Madison Le consultó a 2.903 chilenas en el norte, centro y sur del país Sobre cuántas estrellas le pondrían a sus patas negras Y estos son los resultados Los hombres de las regiones de Tarapacá y Antofagasta Fueron premiados por las féminas con 5 estrellas Ellos se llevaron el calificativo de excelentes Quienes los siguen con 4 estrellas y el adjetivo de muy bueno Son los amantes de las regiones Metropolitana y Atacama En tanto en el litoral Los patas negras de Valparaíso fueron catalogados como recomendables Y se llevaron solo 3 estrellas Para finalizar, quienes resultaron como perdedores de esta encuesta Son los hombres de la región del Bío Bío Quienes quedaron relegados con 1 estrella Y calificados como malos amantes Y yo que pensaba que Rafaela Carrá tenía razón con eso de que Para hacer bien el amor, hay que venir al sur Para hacer bien el amor, hay que venir al sur Para hacer bien el amor, ¿y de dónde estás? Bueno, hombres sureños, ya lo saben Si se quieren reivindicar con sus amantes Le cuento que pueden hacerlo este 13 de febrero Día donde las parejas furtivas esperan vivir momentos inolvidables Eso sí, cuidado con que los pillen Ah, sí, algunos datos importantes Necesitamos el timbre